Hola que tal amigos, bienvenidos a un vídeo más, mi nombre es Miguel Valencia El día de hoy te voy a explicar de una manera muy sencilla qué es la blockchain y cómo funciona Como puedes mirar aquí en mi mesa tengo un objeto que usualmente nunca tengo y esto va a representar lo que es un libro contable, como si fuese la blockchain a la cadena de bloques El Bitcoin es simplemente la puntita del iceberg Existen muchas cosas por explorar dentro de la blockchain y las cuales ya se están explorando de hoy en día Entender lo básico de cómo esta tecnología funciona te dará una ventaja bastante importante sobre el resto de la humanidad Personalmente no sé si la tecnología sea algo bueno o mala, esto depende de cómo tú lo mires Pero lo que sí sé es que está cambiando el mundo y esta lo continuará cambiando Este tren de la blockchain ya está en movimiento, así es que te subes y aprovechas la oportunidad o simplemente te quedas mirando cómo pasa enfrente de ti Comencemos La blockchain significa en español cadena de bloques Durante este vídeo me estaré dirigiendo a esta tecnología con esos dos nombres dependiendo qué sea más conveniente La blockchain es una base de datos, un libro de cuentas digitales tal y como lo que tengo aquí en mi mano Lo que tú estás mirando en mi mano aunque parece mi diario es un libro contable pero este es un libro físico solamente para darte un ejemplo Digamos que este libro sea un libro de una empresa En este libro se llevan todos los datos de esa empresa sobre cuánto gana la empresa cuánto pierde, cuánto gasta en empleados, cuánto gasta en alimentos, cuál es el porcentaje de ganancia Todos esos detalles los lleva esta empresa en un libro contable algo así Pero como puedes mirar este libro es centralizado lo que significa que yo tengo 100% control de ello Yo me considero buena persona pero al igual también puede ser que yo haga cosas malas Entonces a veces no es bueno confiar La cadena de bloques es una red descentralizada Por lo tanto funciona de tal manera que tú no estarías depositando la confianza en mí ¿Cómo funcionaría esto? Bueno si yo abro este libro y todos los datos que se están almacenando aquí vamos a ponerlos en la cadena de bloques En vez de que tú confieses en mí de la manera que funciona la cadena de bloques y ahorita te voy a explicar cómo es que esto funciona En vez de que tengas todos los datos centralizados en una institución o una persona como yo La cadena de bloques no confía en nadie y lo hace de tal manera descentralizada ¿Cómo sería eso? Pues igual, cada hoja que tú estás mirando aquí va a representar un bloque Te lo voy a poner aquí para ir mostrándote cómo va esto Esto viene siendo el tercer bloque Este viene siendo el segundo bloque Y este lo voy a poner mirando hacia allá para ver si lo puedes apreciar Y este va a ser lo que viene siendo el primer bloque Entonces aquí tengo los tres bloques Bloque número uno, bloque número dos y bloque número tres Cada uno de estos bloques tiene tres cosas muy importantes Lo primero que tienen estos bloques, primero que nada son los datos Aquí simplemente para darte un ejemplo Cuando es un bloque de Bitcoin Los datos que tienen estos bloques Pues básicamente es la dirección de la persona que está mandando esos fondos Y también tiene la dirección de la persona que recibe esos fondos Y también tiene la cantidad de Bitcoin que fue distribuida Y por último tiene la fee, la cantidad de Bitcoin que fue creada Eso es en una parte Eso es en una parte La segunda cosa que tienen estos bloques es un hash Un hash viene siendo una serie de letras y números Es como un número de identificación para cada uno de estos bloques Digamos como una huella digital Cada uno de estos bloques tiene su propia huella digital Que es un hash Y es simplemente una serie de números y letras Algo así como lo que tú mirarías por ejemplo en la dirección de Bitcoin Y para darte este ejemplo A este bloque le puse como hash en terminación F35 Este bloque tiene la terminación F35 La tercera cosa que tienen todos los bloques es el hash anterior Tienen los hash anteriores de todos los bloques que se han unido a la cadena de bloques anteriormente Aquí te estoy mostrando únicamente tres Pero claro pues hay mucho más Nada más te estoy mostrando tres para ilustrarte este ejemplo Por ejemplo el hash anterior dice que es el T35 Entonces como puedes mirar el hash anterior aquí está Es el T35 Aquí está te lo estoy mostrando aquí para que tú mires Para que me sigas en esto o que te quiero llevar Porque esto es bastante importante Para entenderlo de una manera simple Cómo es que todo esto funciona Una vez aclarado lo que tiene cada bloque Como lo que son los datos El hash y el hash del bloque anterior Pues bueno vamos a dejar este bloque Aquí que siga encadenado con todos los demás Imagínate que acá también hay más bloques en la cadena de bloques Pero recuerdas que te había mencionado que la cadena de bloques era algo descentralizado Hasta ahorita está un poquito centralizado Pero entre más personas se unan a la red Más descentralizado se vuelve este ecosistema Y por lo tanto pues más seguro Para tú poder descentralizar este sistema aún más Las personas crean algo que se llama un nodo Y un nodo es simplemente un software que tú descargas e instalas a tu computadora Para tú poder participar dentro del ecosistema del Bitcoin Entonces cuando tú instalas un nodo Tú también ya estás participando dentro de este ecosistema ¿Qué sucede? Sucede que a ti se te da una copia de la cadena de bloques Y ya tú ya estás participando también Teniendo una copia de lo que está pasando dentro de este ecosistema Como puedes mirar aquí ya está más distribuida toda la información Ya no está concentrada simplemente en un lugar Ya está distribuida en más lugares Recuerda este sigue siendo el bloque número 3 Este es el bloque número 3 Este es el bloque número 2 Este es el bloque número 2 Y así sucesivamente Pero ahora están distribuidos en más lugares La información coincide Si te fijas el hash de este bloque es el 735 Y es el mismo que tengo acá Entonces nada más está distribuido Pero sigue siendo la misma información Digamos que otra persona hace otro nodo Descargando otro software Entonces esa persona Esa computadora en alguna parte del mundo También va a agarrar una copia Va a hacer lo mismo En cuanto a crear esa persona su nodo En cuanto a esta persona ha creado su nodo Se le va a distribuir una copia De todos los bloques que están en la cadena de bloques Como puedes mirar Pues ahora esto ya está más descentralizado Esto viene siendo el bloque número 1 Esto viene siendo el bloque número 2 Y esto viene siendo el bloque número 3 Todos están encadenados Esta es simplemente la cadena de bloques Pero hay copias de esta cadena de bloques Distribuidas por todo el mundo Porque puede ser que esta persona esté en Asia Esta persona esté en Latinoamérica Y esta persona esté en Europa Ahora te voy a dar un ejemplo De cómo todo esto funciona Ahora sí que en la práctica Lo que yo voy a hacer ahorita Es mandar Bitcoin a otra cartera digital Y te voy a mostrar Cómo todo esto cabe aquí perfectamente Lo que te estoy diciendo Primero que nada Aquí tú estás mirando mi pantalla Me voy a ir a la dirección Que yo le quiero enviar a fondos Ok Aquí me estoy ingresando a Binance Déjame nomás ingreso Y después voy a ingresar a Bitcoin Y le voy a dar clic en depositar Y me va a arrojar la dirección de Bitcoin De aquí donde yo quiero ir Entonces ya después voy a irme A donde yo tengo los fondos Que quiero mandar aquí a Binance Y me voy a ir aquí a esta otra aplicación Que se llama Coinbase Me ingreso a Bitcoin Le doy clic en Bitcoin Después voy a mandar El máximo que tengo disponible Que es un equivalente a 30 dólares americanos Le pongo en continuar Aquí me está diciendo Que yo mande este El Bitcoin Perdón Aquí me está diciendo Que ponga la dirección Donde lo quiero mandar Entonces aquí ya la pongo Y le doy en preview Y me está Aquí me da simplemente Los datos de lo que yo estoy intentando hacer La network fee Que me están cobrando Son 22 Satoshis Y el total Pues que yo estoy mandando Van a ser 30 dólares Con 22 centavos Pero de esa cantidad Pues solamente voy a recibir 29.99 Por lo tanto Me están cobrando 24 centavos Entonces Si yo ya estoy de acuerdo Con eso Que me están cobrando Por mandar Y todos los datos Lo doy en mandar ahora Y como puedes mirar Ya se mandó la transacción En aproximadamente Unos 30 minutos Que es lo que toman Pues yo voy a poder Recibir Recibir Esos fondos En ese momento Que yo le puse en mandar La información Llegó digamos Aquí al bloque Número 3 Y comenzó a distribuirse Por toda la red Para verificar Que efectivamente Yo tuviera Esos fondos Que estoy intentando mandar Esos datos Que yo mandé Quedaron registrados En un nuevo bloque Algo así Con lo que te estoy mostrando Ahorita mismo Ahorita mismo Aquí en la pantalla Entonces A este bloque Yo le capturé Una Yo le hice A este bloque Yo le hice Una captura de pantalla A los datos Que mandé Simplemente para mostrarte Y los voy a anotar aquí Para que todo esto Sea más coherente ¿No? Por ejemplo La transacción Que yo hice A este bloque Le voy a poner aquí Con lapicera La cantidad de Bitcoin Que estoy mandando De Satoshis Perdón Y la cantidad de Satoshis Nada más Le voy a poner La terminación Que fueron En 88 64 de Satoshis El recibidor Como puedes mirar Ahí dice A 2 Ahí me dice La dirección A donde lo mandé Y termina En 5x 7p ¿Ok? Y también Y también En este bloque Queda registrado A lo que viene siendo La fee Que yo pagué Que la fee Que yo pagué Fueron 22 Satoshis ¿Ok? Y aquí le voy a poner Que viene siendo 24 centavos Un equivalente En dólares americanos Pero eso no se registra En el bloque Se registra simplemente La información Que tú estás mirando Ahora en tu pantalla Y también Lo que se ocupa Registrar en el bloque Es la dirección De a donde yo mandé Esos fondos Y como puedes mirar Pues digamos Si yo fuese Dueño de este nodo Pues yo tengo aquí Este El hash De mi nuevo De mi nuevo bloque Y el hash De mi bloque Es M73 Como puedes mirar Ahí tengo El hash Es M73 En este bloque Número 4 Tengo el hash Del bloque anterior Y el bloque anterior Yo aquí tengo F35 Que es el mismo Que es el mismo De este bloque El F35 Es el mismo De este bloque Como tú puedes mirar aquí Este bloque Que aún no se agrega A la cadena de bloques Quieren que pasar Un par de cosas Para que esto suceda Ahorita simplemente Yo estoy registrando Una transacción En este bloque Pero se pueden registrar En cada bloque Hasta 2500 transacciones Ya que una vez Los nodos Verificando todas Las transacciones anteriores Verifican que en efecto Yo tengo esos fondos Que yo quiero mandar Pues ahora lo que sigue Es agregar este bloque A la cadena de bloques Pero ahora ¿Cómo hacemos eso? Es lo que te voy a mostrar A continuación Pero antes de mostrarte Cómo hacer justamente eso Me gustaría pedirte Que si has mirado hasta acá Me apoyes Regalándome un like Ya que eso me hace llegar Este contenido A más personas Y también considera Suscribirte a este canal Para más contenido Como este Ya que usualmente Hago este tipo de videos Trato de hacerlos Lo más ilustrativo Que pueda Para que así Tú puedas aprender Y todos aprendamos También Si te salen preguntas Las puedes dejar En los comentarios Con mucho gusto Te ayudo O si no También en mi cuenta De Instagram Los domingos A las 10 de la mañana Hora de México Hago videos en vivo En donde tú me puedes hacer Básicamente cualquier pregunta Y yo te doy la respuesta Claro si la tengo Si no la tengo Pues te digo que no Pero ahí te ayudo En lo que yo te pueda ayudar Así es que Con esto fuera del camino Continuemos Regresando a nuestro bloque Al bloque Al bloque Número 4 Aquí tenemos este bloque Con transacciones pendientes Que aún no está confirmado Para confirmar La transacción Que yo intenté hacer Primero se tiene que agregar Este bloque A la cadena de bloques Y ya después de eso Me llegarán los fondos Y para hacer este proceso Se hace de la siguiente manera En algunos nodos No en todos Recuerda que cada línea Que tengo hacia acá Representa un nodo Creamos tres nodos Para que estuviera Esta cadena de bloques Más descentralizada Más descentralizada En algunos nodos Hay personas Con potentes computadoras Que resuelven Estos problemas Matemáticos Para poder agregar Los bloques A la cadena de bloques Este concepto Se conoce como Proof of Work O comprobante de trabajo Los que se dedican A hacer esto Se llaman mineros Y el proceso Se llama La minería de Bitcoin Estos bloques Se resuelven Aproximadamente Cada diez minutos Y cada diez minutos Estas potentes computadoras Comienzan una competencia Entre sí Para poder agregar Su bloque A la cadena de bloques Entonces Digamos que yo soy dueño De este nodo Y yo tengo Una computadora Para minar Bitcoin Tengo un grupo Un equipo de minería Esta persona No tiene nada de eso Simplemente está participando Para asegurar la red Entonces esta persona También tiene su propio nodo Pero también tiene Máquinas de minería Para validar transacciones Y ser recompensado Entonces Cada diez minutos Por ejemplo Cuando se agregó Esa transacción En este bloque Y hoy a esa persona Vamos a competir Para mirar Cuál de los dos Con nuestras computadoras Resuelve esos problemas Matemáticos Primero para agregar Nuestro bloque A la cadena de bloques Entonces Comenzamos a competir Y resulta que yo Le gané la partida ¡Pum! Que yo logré agregar Mi bloque A la cadena de bloques Y ya está Si yo le gané la partida Y logré agregar Mi bloque A la cadena de bloques Entonces Una copia De mi bloque Pasa a este A este A este nodo Y otra copia De mi bloque Pasa también A este otro nodo Y aquí ya está El bloque Número 4 Todos con el mismo Número de nodo Y todo con cuerda Todo está bastante Chévere Ya que yo agregué Mi bloque Entonces Ya tengo disponible Los fondos Que mandé A Binance Para yo poder hacer Con ellos Lo que yo guste Ahora te voy a mostrar Aquí en el teléfono Justamente me acaba De mandar Una notificación Coinbase Que ya fue enviado Los fondos Y aquí me dice Pues lo que mandé Los satoshis Y también la cantidad Que fueron aproximadamente 30 dólares Me muestra la dirección Y también me está mandando Un correo A Binance Confirmando Que ya recibí Esos satoshis Entonces Seguramente Ya hicieron Este proceso Que te mostré Ya validaron La transacción Ya que validaron Todo eso Pues yo ya puedo Disponer De esos fondos Tú te preguntarás ¿Por qué Alguien quedará A complicarse la vida Y hacer todo esto Para resolver Esos problemas matemáticos? Bueno Recuerda los 22 satoshis Que pagué en comisión Cuando hice la transacción Pues como ya te mencioné A cada bloque Se agregan Hasta 2.500 transacciones Entonces Todas las comisiones Que se van juntando Dentro de cada bloque Se le pagan A la computadora O al minero Que resuelve El problema matemático Y que logre agregar Su bloque A la cadena de bloques Entonces El negocio de la minería Es un negocio Bastante lucrativo El cual Pues si tú tienes Los recursos Para hacerlo Por ejemplo Como el capital Para comprar las máquinas O también La electricidad barata Para hacer todo eso Porque todo eso Todo da mucha electricidad Pues al igual Puedes hacer un negocio Bastante lucrativo Pero ¿Qué pasaría Si alguien intentara Modificar un bloque Para beneficio Para beneficio propio O para dañar A la red? Digamos que Este bloque El bloque Número Aquí tengo este bloque El bloque Número 3 Digamos que Si yo quiero Hacerle daño A la red Yo digo Bueno En este bloque En el bloque Número 3 Yo casualmente Puse que mande 0.5 De Bitcoin No sé si tú Lo que vas a apreciar Pero puse Que yo mande 0.5 De Bitcoin Que fue lo que se hizo Entonces si yo digo ¿Sabes qué? Pues yo quiero modificar Y ponerle En vez de 0.5 Que le pongo 10.5 ¿Ok? Y ahora tú puedes mirar Que ahora dice Que es 10.5 Ya no es 0.5 De Bitcoin Ahora 10 Bitcoins A punto 10.5 De Bitcoin Ahora es una gran diferencia Porque como quien dice Yo ahí estoy Mandándome Como quien dice 10 Bitcoins De más Es una cantidad Bastante grande Bueno yo puedo intentar eso Pero que crees Al hacer esto El hash El número de hash Se va a modificar ¿Ok? El hash ya no va a ser F35 Ahora puede ser Que ahora sea F30 ¿Ok? Digamos que ahora Este hash El que yo tengo Es F30 Entonces Aquí va a pasar Algo Este Bastante Interesante ¿Ok? Cuando se intente Agregar El bloque Número 5 El siguiente Bloque Haciendo otra vez Lo mismo que hicimos Anteriormente El bloque Número 5 Va a verificar Que el bloque Anterior Hubiese sido El M El bloque Anterior Hubiese sido El M73 Que es el que tengo Aquí Entonces Va a decir Perfecto Este es el M73 Y de acuerdo Con el bloque Número 4 El bloque Número 3 Tiene que ser El F35 Entonces Este va a verificar Que este bloque En vez de F35 Dice que es F30 Entonces Entonces aquí va a decir Oye aquí está pasando Algo raro Porque a mí no me concuerda Lo que yo tengo Con lo que tiene Este tipo acá atrás Entonces Aquí es la Aquí es la magia De la blockchain De la cadena de bloques Y de la descentralización Yo aquí pude Yo aquí intenté Modificar esto Pero ¿Qué crees? Este Todos los de la cadena De bloques Van a verificar Los El bloque Número 3 De otros lugares Que están en otros países Que están obviamente En la red Y van a mirar Que en efectivo Este dice Que el bloque Número 3 Es el F35 Digamos que se estuviera En otro lugar del mundo Y esta otra persona También dice Que el bloque El bloque Número 3 Es el F35 Entonces Estos dos Concuerdan Y yo aquí No estoy concuerdando Entonces Cuando eso pasa Lo que hace La cadena de bloques Que me ignora Por completo Y toma como referencia Lo que Esas otras personas Están diciendo ¿Por qué? Porque pues Son la mayoría Entonces Si yo intento Modificar el sistema O hacerle daño A la red No puedo hacerlo Porque como está Todo esto distribuido Y todas las personas Tienen copias De lo que pasa En la blockchain En este libro Contable digital Pues yo aunque intente No lo puedo hacer Para yo poder Modificar los números O hacer algo O dañar la red O que se yo Pues yo tengo que conseguir El 51% Del poder computacional Para hacerlo Como quien dice Tuviera que convencer Si fueran simplemente 3 nodos Que estuvieran aquí Pues yo nomás Tengo que convencer A uno De hacer lo mismo Para así Ponernos de acuerdo O dañar a la red Y pues que se haga Lo que nosotros digamos Pero recuerda Hay muchísimas personas Allá afuera Muchísimos nodos Alrededor del mundo Que eso básicamente Sería imposible Las mismas personas Que pudieran hacerle daño A Bitcoin Pues son las mismas personas Que tienen esas criptomonedas Que hoy en día Pues valen miles de dólares Y parece que van a seguir aumentando Entonces no creo Que alguien sea tan tonto Honestamente Para darse golpes O darse un balazo En su mismo pie Y es por eso Que allá afuera Se dice que la cadena De bloques Es inmutable O sea No se puede modificar Y tampoco se puede cambiar Por eso que te acabo de mostrar Todo esto que te acabo de mostrar Fue un ejemplo De cómo funciona Todo esto con Bitcoin Pero claro Que hay muchos más usos Que se le puede dar A la cadena de bloques Simplemente Para darte un ejemplo Ya existe Una compañía Allá afuera La cual pues yo Invertí un poco Que está haciendo algo Dentro de la cadena de bloques Todo esto que te mostré Fue con digamos El dinero El dinero digital Bueno Esta compañía Lo que está haciendo Con la cadena de bloques Es atacando la piratería Por ejemplo Con una compañía Yo por ejemplo Aquí tengo Esta botella de vino Esta compañía Se enfoca Ahorita se está enfocando En la industria De los automóviles Y también En la industria De la comida Por ejemplo Con los automóviles Está asociado Con compañías Como BMW Entonces Con esta compañía Se verifica Que el producto O las piezas De los carros Realmente vengan De donde dice Que vienen Por ejemplo Con la comida De que Te voy a dar un ejemplo Con esta botella de vino Por ejemplo Esta botella de vino Yo me la traje De Napa, California Entonces Me gusta mucho este vino No soy experto en vino Pero me la regaló Un primo El cual pues Me agradó bastante Este vino Yo llego a ir A un restaurante Y le digo al mesero Oye amigo ¿Tienes vino De Napa, California? Que me diga Oh si, si, si Tenemos Perfecto Me puedes traer una botella Bien El chavo La persona Me trae una botella Yo lo que voy a poder hacer En un futuro cercano Es agarrar esta botella Y escanearla Con esta aplicación De esta compañía Que va a estar Dentro de la blockchain Si, si es de Napa Me va a decir Me va a decir Que salió de Napa, California También me va a decir Por ejemplo Que fue chequeada En un punto En la frontera Porque cree, crees También pasó Por estos mismos puntos Como lo que te mostré Todo está registrado En la cadena de bloques Todo es descentralizado Y nada se puede modificar Aunque tú lo intentes Entonces yo voy a saber Si realmente esta botella Vino de allá También puedes escanear Una pieza de carne Que diga Que viene de Brasil Carne de res O que se yo Y me va a decir De donde realmente Viene ese producto Esto es en el mundo De la piratería Para que como quien dice No te den gato por liebre Claro Otra industria Que también se va a beneficiar Mucho Y por darte El último ejemplo Es la industria De la farmacéutica O de las farmacias O que se yo Porque tú por ejemplo Yo cuando vivía En otro país Tenía todo mi registro Médico en ese país Ahora que estoy en México Pues acá no tengo nada Si existiera La blockchain O si ya lo hubieran Implementado En ese mundo Pues yo puedo acceder A mi información personal De cualquier parte del mundo ¿Por qué? Porque todo esto Estaría descentralizado Yo sé que muchas personas Van a decir a ese punto Oh vaya Ya nos van a querer controlar O empezarnos a poner Cosas que no queremos Mira Al final del día Este a mí me da igual Vivir en una caverna O vivir con la tecnología Realmente me da igual Yo me adapto a todo Y pero al punto Que quiero llegar Es que esta tecnología La blockchain Ya está pasando Y va a pasar Y es algo que va a ser Inevitable Se va a hacer Entonces como ya te mencioné Al inicio Tú puedes hacer dos cosas Unirte a todo esto Aprender y tomar ventaja De ello Y yo pienso Que nos vamos a beneficiar O lo contrario Tú puedes simplemente Mirar Y mirar como todo esto sucede Y pues no tomar ventaja De ello Al igual Como todos mis videos Son simplemente educativos Te trato de mostrar Cosas que yo sé Y que te pueden servir Pero al final Ya pues yo no te digo Que hagas nada Yo no más te estoy Ahora sí diciendo Cómo funciona Y yo creo que este video Ya se alargó un poquito de más Aquí la vamos a dejar Por el día de hoy Si te he apoyado A algo Me gustaría que me regalaras Un like Ya que a ti no te cuesta nada Y eso realmente A mí me apoya bastante También considera Suscribirte a este canal Para más contenido Como este Y también Tenemos Recientemente Hemos creado Un grupo de Telegram Al cual te pido Que te unas Si quieres unirte Obviamente pues ahí Todo esto es Información que te brindamos Gratuita Yo no personalmente Pero hay un grupo De personas ahí Que está creciendo rápido Al día de hoy Éramos cerca de 500 miembros Y pues si tienes alguna pregunta Ahí alguien más Con mucho gusto Te ayuda Yo me despido Aquí la voy a dejar Te dejaré por acá Otros videos relacionados Al tema que miramos El día de hoy Te van a aparecer por aquí Eso ha sido todo por hoy Yo me despido Mi nombre es Miguel Valencia Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!